En la Argentina, existen unas 200 especies de anfibios, habitando casi todos los biomas. La mayoría de ellos son poco conocidos para gran parte de las personas, aunque sus cantos se reconocen en las noches templadas cerca del agua. Los anfibios son predadores. Ellos consumen una enorme cantidad de insectos y otros invertebrados. De esta manera, contribuyen al control biológico de plagas. A su vez, son el alimento de otros animales. Reptiles, aves y mamíferos se alimentan de ellos. Esta posición intermedia en las cadenas alimentarias, contribuye a sostener la biodiversidad de todo el ecosistema y a mantenerlo saludable. Si desaparecen los anfibios, se cortan eslabones fundamentales en la transferencia de materia y energía dentro del ambiente. Los anfibios viven como atrapados entre dos mundos, el acuático y el terrestre. Su dependencia del agua es total para vivir y reproducirse. Siendo renacuajos, tienen respiración branquial y siendo adultos, combinan respiración pulmonar y cutánea. Su piel debe estar húmeda de manera permanente. Los anfibios necesitan el agua y los rincones húmedos y este modo de vida puede transformarse en su condena. La mayoría de los anfibios son muy vulnerables a los cambios en el ambiente. Los científicos detectaron que la declinación global de las especies de anfibios es una de las más altas entre los vertebrados. El calentamiento global y el cambio climático inducen modificaciones ambientales difíciles de superar para los anfibios. Por un lado, cambian el régimen de lluvias y sequías. Por el otro, favorecen el avance de ciertas enfermedades que los atacan. Sin embargo, una de las causas importantes de su declinación está relacionada con la agricultura. La intensificación agrícola produce la pérdida o degradación del hábitat de los anfibios. Además, va acompañada por el uso creciente de agroquímicos que pueden afectarlos directa o indirectamente. Usar más plaguicidas, tender al monocultivo, drenar humedales, desmontar áreas de bosque, impacta sobre los anfibios. Gracias por ver el video.